En el país ha habido muchas amenazas de paros, muchas amenazas de huelgas. En el país todos los políticos que hoy se rasgan las vestiduras han participado en gobiernos que han tenido que elevar los combustibles. Y en el país el único gobierno que responsablemente ha bajado la inflación es el gobierno del arquitecto Cisto Uramballén. La inflación de enero fue inferior al 2% y que el país está ya por debajo del 30%. Es usual que en estas circunstancias, en los primeros días, alguna especulación se produce. Yo creo que deben hacer profundas rectificaciones y que al señor Dajik le deben someter a que se mueva dentro de su vicepresidencia, porque nadie le eligió a Dajik, presidente de la república. Nadie le encomendó al señor Dajik que tomara las decisiones claves de la economía nacional. Él debe estar en la vicepresidencia de la república y en el CONAR. Esa es su órbita de operación. Y hay que exigir al presidente de la república que impida que quien tome las decisiones claves en el proceso económico sea el señor Dajik. Porque ese señor no tiene la menor contemplación para con el pueblo ecuatoriano. El Ecuador mismo a este señor le importa un comino. Él aquí nació probablemente por equivocación. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. El Ecuador mismo a este señor Dajik. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. Él se ha proclamado muy libanés y muy palestino. ¡Gracias!